Hola que tal, bienvenidos a este nuevo tutorial, esta vez les traigo algo particularmente nuevo sobre como sacarle verdaderamente el jugo a tu amplificador Fender Muster no solamente utilizándolo para grabaciones de estudio, sino también en esta no tan nueva red social llamada Band Hub, que realmente es muy sencilla, es atractiva e interactiva además puesto que podemos tocar con gente de otros lugares alrededor del mundo conocer verdaderos talentos y sobre todo gente maravillosa y que mejor haciéndolo utilizando nuestro amplificador Fender Muster como tarjeta de audio para poder grabar y así disfrutar de esto que realmente nos apasiona que es hacer música sin más pues, vayamos a ello bien, lo primero que hacemos es acceder a Band Hub.com desde el navegador Chrome hacemos clic en el botón Join Band Hub para crear una cuenta nueva y nos aparecerá el siguiente formulario en el cual introducimos un nombre de usuario nuestro correo, una contraseña y hacemos clic en el botón Registrar después de ello nos enviarán un correo de confirmación el cual aceptamos y nos logueamos una vez dentro, en la sección izquierda nos aparecen todas las colaboraciones existentes a las cuales nos podemos unir en la sección derecha tenemos una lista de miembros a los cuales podemos seguir algo similar a Twitter y en la parte superior derecha nos aparece la opción New Collab para crear una nueva colaboración que puede ser de dos tipos puede ser un cover o una canción original seleccionamos cover y nos aparece para seleccionar la banda que queramos por ejemplo yo voy a poner Kings of Leon nos aparece, nos dice que las colaboraciones no son muy frecuentes de esta banda, procedemos de todas formas y si no encontramos la canción que queremos procedemos a buscarla por su nombre por ejemplo Tempo ahora nos pide seleccionar una canción de fondo con la cual nos podemos guiar podemos seleccionar la del video la versión de estudio o si queremos un metrónomo yo lo voy a poner como una canción original como canción de prueba voy a poner que es una canción de prueba este es una canción de prueba le damos siguiente y nos pide seleccionar una pista de fondo vamos a darle 150 al metrónomo seleccionamos verificamos verificamos el tiempo está bien y le damos siguiente al darle siguiente va a proceder a crear la nueva colaboración yo ya la tengo aquí y vemos que no nos aparece la tarjeta de audio del FenderMuston vamos a habilitarla nos vamos a la pestaña grabar ante clic mostrar todos los dispositivos deshabilitados y acá vemos el FenderMuston ponemos en activar aceptamos aquí ya nos aparece y le damos grabar me voy a cortar el video voy a cortar el video bien como habrán podido apreciar la grabación de pantalla se detuvo debido a que la aplicación de Band Hub empezó a utilizar la cámara en mi caso porque estoy grabando este tutorial ustedes pues van a poder grabar de manera normal y bueno a ver escuchemos que tal quedó bien como habrán podido apreciar se ha grabado se ha grabado cero latencia y otra ventaja que nos da también Band Hub es que podemos grabar las veces que querramos y quedarnos con la versión que más nos gusta y publicarla y remover pues las que no nos gusten ¿no? la verdad es que tienen bastante provecho por sacarle a su FenderMuston ahora con la posibilidad de poder grabar también online y compartir con mucha gente alrededor del mundo y bueno eso es todo hasta aquí ha llegado el tutorial si les gustó pues likeen compartan comenten suscribanse para más videos como este y nada que se diviertan y hasta la próxima chao